¿Qué significa soñar con encontrar dinero? El significado de soñar con encontrar dinero tiene relación son tu suerte y la manera en la que comenzará a cambiar. Este sueño también tiene un potente augurio para quienes están pasando por un proceso de escasez creativa, así como también es un excelente motivo para sonreír para quienes están hace tiempo buscando una nueva oportunidad laboral. Entonces ¿qué significa soñar con encontrar dinero? Es un anuncio de que tu vida va a cambiar o solo un impulso para mejorar tu calidad de vida. Soñar con encontrar dinero. Una premonición de éxito. Encontrar dinero en un sueño puede llevarte a pensar que sucederá en la vida real, lo que puede llegar a ocurrir, pero no es lo usual en este tipo de experiencias oníricas. El significado de soñar con dinero guarda mucha relación con lo que esperas de tu vida y con lo que deseas tener en tu futuro. Soñar con encontrar dinero. Generalmente, este sueño te dice que tendrás muy buena suerte y que pronto encontrarás una buena fuente de trabajo, así como también podrías comenzar a desarrollarte en un nuevo ámbito profesional, lo que te proyectará mayores ganancias en el futuro. Soñar con encontrar dinero sucio. Si encuentras dinero en mal estado dentro de tu sueño, eso significa que tendrás un muy mal momento económico muy pronto. Este sueño representa también los errores que has cometido al manejar tu dinero o te advierte de peligro si has conseguido tu fortuna de manera ilícita. Soñar con encontrar dinero nuevo. Una moneda o un billete nuevo te habla de la importancia que le das a las apariencias, ya que no importa el aspecto del dinero, podrías gastarlo de cualquier forma. Este sueño también te dice que tendrás un buen futuro en tus finanzas, pero cuidado con algunos peligros en el camino, ya que alguien podría querer arrebatarte lo que es tuyo. Soñar con encontrar dinero en una maleta. Un maletín con dinero representa actividades ilícitas o la intención que tienes de generar ganancias rápidas y, a la vez, poco duraderas. Este sueño te previene de los negocios que puedas realizar, así como también te advierte que estás creando vínculos profesionales con personas que podrían traicionarte muy pronto. Soñar con encontrar dinero robado. Encontrar dinero robado en un sueño tiene relación con lo que esperas de la vida y lo que estás haciendo para conseguirlo. Este sueño es muy sabio, ya que te dice que estás esperando que las cosas se den por sí solas y no estás interviniendo de ninguna forma en tener éxito en lo que te has propuesto para tu vida. Soñar con encontrar dinero extranjero. Muchos son los significados de soñar con encontrar dinero, ya que, como has visto, la interpretación de este sueño depende de muchos factores. Otros sueños con encontrar dinero también tienen interesantes interpretaciones que pueden anunciar algo importante para tu vida. Soñar con encontrar un tesoro. Un tesoro siempre habla de algo muy preciado para ti, pero también para otros. Este sueño te habla de buena fortuna, pero también te advierte que hay muchas personas que quieren poseer lo que tienes, así que debes cuidarlo siempre. Soñar con encontrar dinero antiguo. Este sueño te dice que debes dar valor a tu propia historia y al esfuerzo que has hecho desde hace mucho tiempo para lograr todas tus metas. Soñar con encontrar dinero extranjero. Encontrar dinero extranjero en un sueño te habla de que pronto tendrás la posibilidad de viajar. Este sueño también habla de tu necesidad de descanso y de conocer distintas realidades del mundo, por lo que debes poner atención e intentar viajar lo más pronto posible. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. No olvides suscribirte a nuestro canal. geseremos. No olvides suscribirte a nuestro canal.